Un patrón de proa. Cuidado, cuidado, que se va para la boya. Dale, cañuelo. Una mano al barco, eh. Vamos, ese patrón bueno ahí. Parece de Miami Beach con la cauta. El arco. El arco. El arco. Ya, ese es esto, dale cañuelo. Ese vicio, mételo. Dale. Pa' aquí. Aquí estamos. En la mar. Gira, gira. Ahí. Dale un poquito de gas. Dale gas. Ahora pone el rumbo recto. El timón, ahora es recto. ¿Cómo se da? Ahí, quieto. ¿Cómo se da marcha? Alante un poquito, suave. Ahí, 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 ahí. Bien, bien. Ahí, eso está ahí, dinero, cuyos. Dale, dale, ahí, ahí. Dale, 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 dale. a ver esto marinero mira, mira, mira